Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hoy aquí en esta cultura, en este país, celebramos esta fiesta secular, mundana, del Día de las Madres. Y les voy a pedir a todas las madres que están aquí, que se pongan de rodillas para darles una bendición. Amén. Que el Señor las bendiga y las guarde, las muestre a su rostro y les dé la paz. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, se pueden sentarnos. Bien, pues, este, dice Jesús en el Evangelio, dice, ahora están tristes, pero después se alegrarán. Ustedes llorarán, el mundo se alegrará. Pero cuando me vean después, será una triste, una alegría que nadie podrá arrebatarles. Pues tenemos la tentación constante de quejarnos por la forma en que Dios nos sufre. Sí, cuantas veces los padres dejan de creer en Dios o de ir a misa porque Dios no les confió un favor que Dios, que le habían pedido a Dios. O sea, el dolor o la dificultad, el sufrimiento pone en duda nuestra fe. Como que es la piedra de tropiezo para los creyentes. Y nosotros decimos, cuantas veces no sería mejor, imagínense, que todo el mundo fuera capaz de ser buen cristiano y que todos fueran cristianos si no hubiera sufrimiento, si no hubiera dolor. Eso es lo que creemos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay dificultad? Pues la dificultad viene simplemente de tener una idea equivocada de la felicidad. Esa es la dificultad, ese es el problema. No venimos a este mundo a ser felices, ni la felicidad puede ser lo único que pensamos. No venimos a ser felices. Si a veces somos felices, va a ser siempre consecuencia de algo más. Y ese algo más es vivir bien, actuar bien, tomar buenas decisiones. De ahí viene la felicidad. Es más, la felicidad viene del sacrificio, de sacrificarse. No podemos entender la felicidad si no entendemos el amor. Y no podemos entender el amor si no entendemos el sacrificio. Entonces, en términos generales tendríamos que decir que la vida es sufrimiento. Que la vida es una cruz. Y esto pudiera sonarles a ustedes algo pesimista. Pero el lado bueno de las cosas es que, primero, nosotros somos más fuertes que cualquier cosa. Nosotros podemos sobreponernos a cualquier cosa. Posiblemente ninguno de ustedes sabe de lo que es capaz de aguantar. Pero, como vemos en la televisión, personas que aparecen a ser felices. Y nosotros no somos como ellos, nos amargamos la vida. Pues no es así. Porque cualquier persona es capaz de sobreponerse a cualquier cosa. Si quiere. Si quiere. Entonces, nosotros somos más fuertes que cualquier dificultad en este mundo. Pónganse ustedes a pensar de las dificultades por las que pasan las personas pobres en África o en Sudamérica. De aguantar las inclemencias del tiempo, de la pobreza, de la corrupción, de la injusticia, del maltrato. Ahora, ¿cuántos niños crecen en las peores condiciones? Y, sin embargo, si ustedes los saludan hoy, a los 16 años, ya son adultos. Y son respetuosos. Y comprensivos. Y felices. Nunca puede uno llegar a decir que uno es como es porque así lo trataron de niño. Y no puede ser eso. No puede ser eso. Uno puede pasar por lo peor y llegar a ser lo mejor que puede. Jamás puede uno considerarse víctima de nadie. Porque nosotros somos más fuertes que cualquier cosa. Esa es la realidad. Entonces, la realidad, la gran verdad es que la vida es sufrimiento. Y la segunda verdad es que nosotros podemos trascender del dolor. Ir más allá del dolor. ¿Cómo se hace eso? Viviendo y muriendo por algo que valga la pena. Nada más. Sí. Por eso dice Jesús en el Evangelio. La felicidad es como una mujer que está a punto de dar a luz. Está triste porque le ha llegado su hora. Sí. Es a esta mujer cuando está a punto de dar a luz, pues le llegó su hora. ¿Y cuántas horas no nos llegan a nosotros? Cuando llegue la hora, hay que coger la cruz y levantarse. Y hacer algo bueno con ella. Pero eso de esperar que los demás me resuelvan los problemas. De que el gobierno me dé lo que yo me merezco. O que los demás me traten como yo me merezco. O que yo soy víctima de las circunstancias o víctima de los demás. Eso no puede ser. O sea, cuando llega la cruz, cuando llega la hora, puede ser que uno experimente tristeza. Pero si uno está haciendo algo que vale la pena, el dolor no existe. El dolor no existe. Entonces, si no hay algo que valga la pena en la vida, algo por lo que haya que sufrir, o padecer, o vivir. Entonces, nada tiene sentido. No hay nada que justifique la carga de dificultades que tenemos. Allí es donde comienza lo malo de la vida. El creer que yo me merezco todo. Y que la vida tendría que ser mejor para mí. Y que la vida tendría que ser lo que yo esperaba. Uno nunca puede ser juez de lo que la vida debe de ser. Eso es egoísmo puro. Niñerías, en otras palabras. Los que no tienen algo por lo cual vivir o sufrir, pues se amargan la vida. Se amargan la vida. Y amargarse en la vida es simplemente decir, yo no me hago responsable de mi vida. Que los demás se hagan responsables de mí. Yo le doy mi carga a alguien más. Y que alguien más me cuide y se haga responsable de mí. No puede ser. No puede ser así. Entonces, hay muchas formas en que la gente lidia con la amargura. Bueno, ahí tenemos el alcohol o la droga, la diversión, el placer. El estar constantemente huyendo de la responsabilidad. ¿Por qué la gente se droga? No quiere ser responsable de su vida. ¿Por qué toma lo mismo? Imagínense, si ustedes tienen un hijo, pues ahí está su hora. Ahí está la cruz que hay que levantar y trascender para que todo tenga sentido. Entonces, el sentido y el valor de algo que se hace en la vida es lo único que nos guía en las dificultades y trabajos y sufrimientos de la vida. Y para poder encontrar algo que valga la pena, pues hay que esforzarse. Hay que estar en paz con Dios, con la propia conciencia, estar en paz. Y después de eso, pues hay que levantarse y decir, voy a asumir una responsabilidad. Y eso es todo. Ser responsables de algo, de nosotros mismos al menos. Si no hacemos al menos eso, pues entonces le dejamos a alguien la carga de que cargue conmigo, como si fuéramos niños de cuatro años. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué responsabilidad yo tengo frente a Dios en este momento? Dice Jesús, dice que el dolor de una madre, al dar a luz, es sólo momentáneo. Pero tiene sentido, porque la consecuencia del dolor va a ser que una nueva criatura viene a este mundo. Sin importar cuánto cueste, la mujer asume la responsabilidad de su hijo. ¿Y qué no es capaz de hacer una madre por su hijo? Cualquier dolor, cualquier dificultad. El amor de la madre trasciende el dolor o el sufrimiento. Entonces, con esto entendemos que casi todo lo que aprendemos, o lo que necesitamos aprender, lo hemos aprendido en el dolor. O dolorosamente, o en la dificultad. Nadie aprende, a menos que se vea forzado a aprender. Y lo que se aprende dolorosamente, permanece para siempre. Y son buenas cosas. Quien desee que la vida sea juego y diversión y placer y todas esas cosas, no está dispuesto a crecer, no está dispuesto a aprender. Sí, entonces, puede ser que uno quisiera evitar el dolor para no sufrir. Y eso puede ser justificable. Lo que no puede justificarse es que alguien no quiera aprender, no quiera crecer. Porque tarde o temprano se tiene que aprender. Y entre más de tarde uno en aprender, más doloroso va a ser. Más difícil va a ser. Para eso es necesaria la humildad. ¿Qué significa la humildad en este sentido? La humildad nos pone en la posibilidad de aprender cada vez que haya una oportunidad. Esa es la humildad. El poder, querer, interpretar positivamente todas las cosas de la vida. Especialmente lo difícil, el sufrimiento o el dolor. Eso cuando se hace algo que vale la pena en la vida, cuando uno asume una responsabilidad en la vida, es lo único que hace que el dolor disminuya. Y es lo único que acaba con la ansiedad y el temor, la depresión, el miedo. La gente se deprime o sufre de ansiedad. Porque le cuesta aprender, porque no asume bien su responsabilidad. Por ahí decía este gran escritor español, Lope de Vega. Decía sin cruz, no hay gloria ninguna, ni con cruz, eterno llanto. Santidad de cruz es una. No hay cruz que no tenga santo, ni santo sin cruz alguna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.